El asesor legal de la CPDH, Eber Acevedo, manifestó que le decretaron abandono en el juicio que se iba a realizar en contra de José González, José Santos Sánchez y Uriel Pérez. Este último no fue llevado al juicio oral y público que estaba programado por presentar problemas de salud. Resulta que el día de ayer yo recibí información de que el preso político Uriel José Pérez había sido trasladado el día sábado a enfermería y que desde ese día no había regresado. Cuando yo llego a la sala el día de hoy efectivamente Uriel Pérez no se encuentra, por lo tanto sigue desaparecido, no sabemos sus condiciones de salud. Me refirieron a otros dos presos políticos que a él se lo llevaron con ataque de tos sin poder respirar y que otro preso político, don Manuel Sobal Barro, quien también se encuentra enfermo, observó que en la enfermería del sistema penitenciario lo tenían con oxígeno y desde ese día sábado no lo han vuelto a ver. Quiero denunciar la anomalía de esta judicial, Meiglin Sos Hernández, en vista de que con una total falta de lealtad me decretó el abandono, en vista de que ella puede asegurar y se lo hice ver, ella puede constatar en las cámaras del sistema del complejo judicial a qué hora entré yo, a qué hora estaba yo en la oficina de OGA preguntando por la sala y por qué ella hizo la audiencia de manera clandestina. Por su parte, la doctora María Oviedo afirma que esta conducta de declarar abandono por parte del judicial, este comportamiento se dio en los casos de proceso de presos políticos de abril de 2018. Vamos a denunciar cada una de las irregularidades que se estén llevando a cabo dentro de estos procesos. ¿Cuál podría ser el factor por el cual no declararon abandono y no miraron las condiciones en que se encontraban los presos? La sospecha que podemos nosotros asumir en este momento es de que los presos políticos y la manera en que se nos está impidiendo asistir a las audiencias puede suponerse que quieren impedir que nosotros conozcamos, como organismo de defensores de derechos humanos, conozcamos las situaciones de salud en que se encuentran los prisioneros políticos y demás privados de libertad que se encuentran dentro de los distintos centros de detención y nosotros poder informar la falta de diligencia de vida del Estado para afrontar la pandemia que en este momento está acechando al mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.